Por primera vez en la historia, llega la Semana de la Moto a Termas de Río Hondo. Desde el 31 de agosto al 6 de septiembre, venía a disfrutar de toda la velocidad en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo. Campeonato Panamericano Masculino y Femenino, carreras de Supermotard, bandas en vivo, fiesta electrónica, encuentro latino de motoviajeros y actividades recreativas para toda la familia. Un evento único. Semana de la Moto en Termas de Río Hondo. Desde el 31 de agosto al 6 de septiembre, te esperamos. Invitan Subsecretaría de Turismo de la Provincia, Jefatura de Gabinete de Ministros, Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero.